Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Foro La Región y sobre todo en un día como hoy, donde parecía que apetecería más a simple vista quedarse en una terracita. El hecho de que estén todos ustedes aquí es que creo que tenemos un ponente que levanta gran expectación y de gran prestigio. Hoy nuestro ponente es Norberto López Orenzano, aunque lógicamente lleva muchos años fuera de su tierra, es director de cine y televisión y nos va a hablar de cine y televisión, dos mundos cada vez más cercanos. Lo va a presentar Yago Veloso, Yago Veloso es nuestro productor ejecutivo del área audiovisual de La Región, también un experto en el mundo del cine y la televisión. Y también permítame recordarles, como siempre, que si algún día no pueden asistir pueden estar viendo este foro en directo, en streaming a través de la página web de laregión.es. Así que muchísimas gracias y paso la palabra a Yago Veloso para que nos presente a Norberto López. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, para mí es un honor estar aquí sentado hoy con Norberto, y lo primero, cuando me puse un poco a investigar la vida de Norberto, que me sorprendió ese sorrenzano. En cuanto a su cineasta como Norberto, como dice Norberto, es realmente complicado. Y aún por encima, investigando más, me entero que su padre fue uno de los precursores de la región internacional. Entonces, para nosotros hoy, tener aquí Norberto es un doble privilegio. Y para hablar un poco de lo que vamos a hablar hoy, creo que pocas personas en España pueden hablar como Norberto, de series en televisión y de cine. Entonces, cada día el cine y la televisión están más unidos, eso no cabe duda. Y un experto como Norberto, que tiene series interminables, como El Internado, Capitán de la Triste, El Encuentro de Costuras, El Príncipe, Madre Plástico, el incidente, ¿no? Y millones más, no sé, me dijo sobre 15 series, he hecho muchísimas series, ¿no? Y, bueno, ayer, pues, no es última serie, la verdad, es una serie de Telecinco. Y, pues, hoy por la mañana, cuando veo los datos de audiencia, 2,8 millones de espectadores, líder absoluto de audiencia, ¿no? Puede estar muy orgulloso, ¿no? Porque hoy en día tener esos datos y que una serie en Antena 3, como allá abajo, ya está sentada y demás, tienen muchísimo mérito, ¿no?, conseguir estos datos. Y, nada, pues, y, bueno, y seguro que sigue el mismo éxito con la serie de Nefes, ¿no?, que empieza ahora. ¿Se oye bien? Bueno, buenas tardes a todos. Veo muchas caras amigas, o sea, que es que me siento como muy a gusto para contaros. Pues, no, yo no soy muy especialista en dar conferencias, simplemente, bueno, sí, os puedo contar un poco cuál es mi experiencia. Me he preguntado al Faro que qué título le daba a la serie, a la serie, bueno, a la conferencia, y le dije que, bueno, que el cine y la televisión se acercan, y es verdad, que el cine y la televisión cada vez están más cerca, para bien, sobre todo, de las personas que trabajamos en este mundo, ¿no? Yo, la primera serie que hice hace un montón de años, cuando soñaba con hacer... Yo trabajé en la Agencia EFE, primero, nueve años, estuve allí haciendo de todo, documentales, hice toros, he hecho, he estado en la Guerra del Golfo, he vivido, desde el lado periodístico, he vivido cosas muy poderosas, pero mi sueño era hacer ficción. Recuerdo que mi hermano, que trabaja en la Agencia EFE, y que sigue allí todavía, mi hermano Luis, yo decidí irme de la Agencia EFE, y por el sueño de hacer películas. Hacer películas es siempre un riesgo, porque cuando te expones mucho, la gente te juzga, la gente... Haces tus historias, y la gente piensa, como decía mi madre, que no es una forma buena de ganarse la vida, porque realmente dependes mucho, te conviertes un poco en un titiritero que te puede ir bien o te puede ir mal. Antes estaba hablando con una entrevista que me han hecho aquí para la televisión, y el azar tiene mucha importancia en nuestro trabajo. Si tienes mala suerte, pues a lo mejor no llegas. Yo, cuando hacía los primeros cortometrajes, recuerdo que muchos amigos les daban premios a la primera, tenían muchos premios, ganaban todos los festivales, yo me quedaba fascinado, tenía una envidia que me moría, decía, madre mía, este tío ha ganado el festival. Pero luego, a veces tener éxito muy temprano es malo, porque no acababan luego de saltar bien al largometraje. Y eso para mí me hizo ser muy luchador, muy artesano, siempre, mi padre siempre quería que fuera abogado, que fuera político, era el sueño de su vida. Pero mi padre decía que yo de político no me veía, pero que sí quería contar historias, y de repente, bueno, pues ya me metía a hacer cortos. Recuerdo perfectamente el primer corto que me seleccionaron en un festival, en Valencia, un festival muy conocido que se llamaba Cinema Jove. El corto era de miedo, era de terror. Y la gente se reía en la sala como no estaba... O sea, lo que se reía de esa gente, ¿no? Yo tenía uno al lado que decía, este director es un genio. Y yo lloraba, porque era como la película de Hitchcock, que todo el mundo ríe menos uno, que está llorando. Yo pretendía asustar al personaje y pensé, yo no valgo para esto. Porque, claro, ¿cómo se rueda? ¿Cómo se pone la cámara? ¿Cómo diriges? Ya cuando empecé a coger un poco ya de soltura con la cámara, me di cuenta que tenía mucho miedo a los actores. Dirigir actores, ese gran desconocido, el actor. El actor es de las cosas más complicadas que tiene un director. Porque tienes que quererles, tienes que entenderles. Y entonces, pues nada, me metí a hacer documentales de gente que daba clases en Madrid a actores muy famosos. Conocía toda la... Y entonces, empecé a entender lo que era un actor. Y entonces, una vez que ya conoces, por así decirlo, las herramientas, tienes que tener la suerte de que alguien te produzca tus historias. Entonces, ahí entras en la madre del cordero. Tú puedes tener mil ideas, todo el mundo tiene mil guiones, todo el mundo tiene muchas historias que contar. El problema es encontrar a la gente que quiera financiarte ese proyecto. Y entonces... La ficción heredaba un poco, desde el lado de la ficción, una forma de narrar que dependía mucho de la multicámara. Es decir, las primeras series de ficción que se hacían en España, como yo ya soy mayor y las he vivido, se rodaban un poco con multicámara. Había una figura de un realizador, se rodaban a veces con tres o cuatro cámaras, y tenías a un realizador que te hacía un premontaje en directo, como si tuvieras una unidad móvil dentro del propio plató. ¿Qué ocurría? Eso te generaba una inmediatez, una forma de narrar, muy poco cinematográfica. Era casi teatro filmado con un poco de mayor dinamismo. Yo hice una serie, bueno, se hicieron 200 capítulos, era El comisario, no sé si os acordáis de esa serie, una serie con Tito, que era maravilloso el actor. Y recuerdo que, bueno, que a mí me contrataron para hacer unos capítulos y ya lo tenían todo como... Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, este es el clásico, la cámara allí, yo me siento, le doy las instrucciones, como la cámara allí, como la cámara, ¿no? Y yo, que soy el director, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tú nada, tú nos dices acción y ya está. Entonces, claro, era un poco como esa sensación de que no acababas de controlar. Entonces, los capítulos se rodaban, bueno, como se hacen ahora, prácticamente, en diez días, y se montaban muy rápido. El salto que se está produciendo ahora, que es un salto que me parece maravilloso, se debe, entre otras cosas, primero, que la calidad de la televisión ha subido mucho, y sobre todo a las nuevas plataformas digitales que están permitiendo narrar de otra manera. Hay un libro que estoy leyendo ahora, que lo está escribiendo Coppola, que se llama El cine en directo, y es precioso el libro. Y entonces, en el libro, hace un comentario que me parece buenísimo, habla de que el cine empezó antes de la televisión. Entonces, el lenguaje, el lenguaje lo inventó el cine. Les hablo del lenguaje de ficción. El lenguaje de ficción fue inventado por el cine, y lo que hizo la televisión fue copiarlo. Lo que pasa es que la televisión heredó también la forma de narrar radiofónica, de tal manera que muchas de las cosas que se financiaban, sobre todo en Estados Unidos, como cuenta él, venían financiadas por los publicistas, de tal manera que el patrocinio era lo que mandaba. Eso que parece como muy lejano, está muy presente. Para que os hagáis una idea, un capítulo de una de estas series, que las puedes ver en Netflix, o en Ahora hay tantas, HBO, suelen durar entre 50 y 45 minutos. Sin embargo, un capítulo de televisión, por ejemplo, el de ayer que hice yo, el de la verdad, dura entre 70 y 80 minutos, con cortes publicitarios. De tal manera que un capítulo te lo pones, empiezas a verlo a las 10 y media, y terminas de verlo casi a la una, muy tarde. Pero, ¿qué ocurre? Es la única forma que tienen las cadenas de financiar esos productos. Mientras tanto, tú lo haces en una plataforma, te dura 50 minutos, el control narrativo es mucho mejor, y encima tienes la continuidad de que cuando le das al play, no cortas. De tal manera que el espectador, lo que está pasando ahora, es que se está empezando a acostumbrar a ver la televisión de otra manera. Y ese ver esa televisión de otra manera, ha generado una cosa muy importante, es que la figura del director vuelve a tener mucha importancia, porque el director vuelve a tener mirada. O sea, se están empezando a contratar en todas las plataformas, a directores, a Mibu Bizu o el que sea, ¿para qué? Para que el que va a estrenar ahora una serie que se llama Gigantes, dé su mirada. O sea, lo que interesa es la mirada del director. Y la mirada también del productor. Porque eso también, no hay que olvidar, que la figura del productor es tan importante como la del director. Eso es importante que se sepa. En España, bueno, antes hablábamos de ideas de recetas, la figura del productor es muy importante. El productor es alguien creativo. Luego los americanos le han llamado productor ejecutivo, showrunner, que es como el jefe de guionistas, creador, que lo que viene a ser es el que inventa la historia. Entonces, el productor es el que tiene una idea, la quiere vender, quiere que la gente se acerque a verla y busca a las mejores personas para hacerlas. Y dentro de esas personas busca a los directores. Porque en las series de televisión, a diferencia del cine, hay varios directores de televisión. Por ejemplo, la serie de ayer, el único que he hecho es el capítulo 1, el 2 y el 3. El 2 y el 3, además, lo hice compartido con otro director, pero yo estaba haciendo otra serie que era más de plástico y luego me iba a hacer una película. Entonces, al final, a mí realmente me contrataron para arrancar la serie. Me he convertido en un especialista para arrancar series. Puede ser un poco sadomasoquista porque son los momentos más difíciles, porque es donde el miedo es más grande. Todo el mundo tiene miedo. Ayer tenía lectura de guión, eran 20 actores, más de que de él, todos leyendo la historia. Es el primer impacto, es cuando por primera vez escuchas los diálogos. Y es muy curioso como de repente el escuchar esos diálogos hace que haya cosas que aparentemente te parecen largas, otras te parecen cortas. Otras veces ves a ese actor que lo has elegido y te confías mucho y dices qué malo está haciendo el mío. O al contrario, dices, os traje bien, ayer curiosamente fue una lectura un poco atípica porque los actores les dan mucho miedo a esas lecturas porque se sienten juzgados. Entonces, muchos actores en las lecturas no interpretan, simplemente leen. Y encima leen mal. Entonces, lo que ellos no saben es lo que generan. Generan una desconfianza en el productor. Normalmente está el productor, está la cadena, está en una escuela que vi el otro de hace un mes, en una masterclass. Les contaba a los alumnos qué sentía un director en el set. Hablo de un director, en mi caso, no director de películas, sino director de una serie de televisión. En una serie de televisión, tú diriges, detrás tuya está el productor ejecutivo y al lado del productor ejecutivo está la cadena. Entonces, planteas la escena, le dices al actor, bueno, te entras por la puerta, te sientas ahí, dices ese diálogo, y de repente, pues, acción. De repente, escuchas por detrás como una... Un poco lento esto. Un poco lento. Un poco lento. Esta escena, que es una escena íntima, y a este hombre le está dando un dinamismo que no... Entonces, un rato te viene el productor, oye, ¿qué ha dicho a la cadena? Que se me acaba de decir lo contrario. Entonces, al final, la experiencia te da que eres tú el que tienes que tomar las riendas, tienes que tomar la responsabilidad. Tú tienes que hacer tu película, y tienes que ser responsable de tu película, porque al final, te van a criticar igual, siempre te critican. Aquí, hagas una película buena, una película mala, una película... Siempre vas, y ahora con internet es genial, puedes leer solo las críticas buenas, o leer todas las malas. Si alguien te quiere hacer daño, está chupado, te manda tal, dice, he leído esto en el blog, que te ponen a la cabeza, joder, parte de igual. Aunque no te quieras enterar, siempre hay uno que te lo... que te lo cuenta. O sea, hay una persona que te va a decir realmente lo malo que eres. Pero si ya sé que soy malo, pero vivo de esto. Yo realmente me considero un privilegiado de poder hacer lo que hago, porque después de tantos años he vivido éxitos muy grandes, inesperados. Pues yo qué sé, os puedo poner el ejemplo de Tiempo entre costuras, Antena 3 no la tardó casi dos años en estrenarla. El Príncipe pasó exactamente lo mismo. Es decir, son series que el hecho de que tarden en estrenarlas genera dentro de la profesión como una especie de duda de si el producto es bueno. Y entonces, bueno, tú pierdes valor en el mercado. Porque al final, cuando te van a llamar para otro proyecto, bueno, ¿cuál es el caso? Es que he hecho un a tiempo entre costuras. Ah, eres el de la... Entonces, lo mismo al contrario. Si de repente, eso lo decía Spielberg, que vales lo que vale tu última película. Y es verdad. Porque al final la gente dice, este ha hecho esto. Claro, pasan los años y llega un momento que si has tenido determinados aciertos, pues la gente por lo menos se fía un poco más. Pero se fían relativamente. Porque al final, luego, siempre hay un tremendo intervencionismo por parte de las cadenas que lógicamente ellos... Esto es un negocio. Entonces, si el gran salto de alguien que hace cortometrajes a alguien que hace una película, el gran salto real es un salto económico. Eso al principio no lo entiendes muy bien. Cuando te hablan de la palabra terrorífica que es el plan. El plan. El plan de trabajo. Que te sale muy bien. Si un director, por muy bueno que sea, no cumple el plan, lleva la ruina al productor. Entonces, puede ser muy bueno, pero si no cumples el plan, el productor se arruina. Por tanto, te acaba de alguna manera o despidiendo o tomando en las riendas. Porque al final, el que suele mandar es el que pone el dinero. Eso es así siempre. Eso es el mundo. Entonces, tienes que aprender a hacer el plan. Aprender a hacer el plan es hacer las cosas muy bien en el tiempo que te dan. Y esa es la clave. Pero eso al final es la vida. Es decir, todos necesitamos más tiempo para hacer las cosas mejor. Todos necesitamos siempre más tiempo. Pero realmente hay un dinero muy determinado. En España, el cine, que es muy criticado en general, porque la mayoría nos comparan, como suele pasar con casi todo el cine europeo, nos comparan muchísimo con los americanos. Lo que pasa es que la gente no sabe o sí lo sabe es que no puedes comparar un Mercedes con un 600. Nosotros nos dan dinero para hacer un 600 y ellos hacen un Ferrari y tienen tiempo para rodar y tienen mucho presupuesto y tienen tiempo para ensayar. Y aquí de repente tienes que hacer una escena de acción como una de las que tengo que rodar ahora en una noche que normalmente una empresa americana la rodaría aproximadamente pues a lo mejor en una semana. Y tú tienes una noche y horas. Eso que es real no vale de excusa porque al final el espectador eso no lo sabe. El espectador se sienta a ver la tele y lo que quiere es entretenerse y pasárselo bien. Al final importa sobre todo que te enamores de los personajes. La diferencia entre cine y televisión sobre todo es que las series están contadas a través de personajes. Cuando me encargaron por ejemplo El Príncipe había cuando yo entré en ese proyecto esta es una productora esta la hizo César Benítez y bueno era una serie que costó mucho trabajo que estuvieron cuatro años trabajando en el proyecto hasta que salió. Cuando yo me incorporo al proyecto estaba por un lado la cadena y por otro lado estaba la productora y tenían ideas totalmente divergentes del concepto de la serie. Entonces yo quedaba con el productor y el productor me daba unas instrucciones César Aitor Gabilondo que ahora me ha montado una productora y Aitor me decía bueno esta serie me la he inventado yo y esto va de esto y yo decía ya pero es que yo hablo con la cadena y me dicen lo contrario. Recuerdo con el guión una mesa así cuadrada pactando cada secuencia. Entonces había una escena os pongo un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Llegaba una escena se bajaban de un barco la chica que era Ibabuk que había hecho muy pocas cosas se llamaban bajaba una chica guapísima bajaba y se choca ya te he visto la cara bajaba se chocaba con con el protagonista con Alex y en ese momento era amor a primera vista para la cadena era amor a primera vista y dices vale entonces estos que se juntan se miran entonces ya el espectador tiene que entender que aquí va a pasar algo esto es muy evidente vamos a ver la secuencia primera se chocan es que no puede ser que se choquen y que sea amor a primera vista para la cadena amor a primera vista para vosotros no es amor a primera vista vale y yo que hago ¿ruedo las dos o qué? ¿me ruedo el amor a primera vista o me ruedo el no amor a primera vista? pues sabes que tienes que hacer rodarte los dos porque es que esto no lo sabes hasta montaje porque la televisión y el cine es montaje primero te tienes que llevar muy buen material y una vez que te llevas ese buen material empiezas a montarlo la película esta que he robado en África con Belén Rueda película que yo veo los trailers entonces me quedo acojonado veo el trailer y digo ostras madre mía la están vendiendo como una superproducción pues si no hemos tenido dinero claro mi problema era si con el poco dinero que hemos tenido la están vendiendo como una superproducción es que te entra un miedo porque entonces estás pensando estos quieren ganar mucho dinero con esta película y a ver cómo carajo yo ahora les cuento a estos que la he rodado en ocho semanas con un equipo que la mitad del equipo eran ugandeses que teníamos una una grúa que era de los años 50 que no tenía medios prácticamente para rodar y que fue una película prácticamente documental que era de vamos a meternos lo que sí fue valiente fue vamos a meternos en el lío y nos metimos en el lío pero hasta aquí vamos al era horrible porque no solo por el calor por el frío por lo que uno puede imaginar por el dengue los mosquitos todo lo que hay que nos pasó de todo a todo el equipo sino que al final la gente espera un resultado espera un resultado entonces si tú recuerda una escena los que habréis visto la película es una escena que en un camión va a haber en rueda en un camión entonces vienen unos disparando y hay un ataque ahí esa escena la rodé en una mañana no había especialistas eran gente de allí que corría que se lo estaban pasando bomba que iban todos riendo y decía vamos a ver es que os están matando o sea la cosa tenéis que estar aquí un poco sobrecogidos entonces nada allí todo el mundo tenía un cachondeo que era como espectacular es que de verdad el cámara ese día pedí tres cámaras y me las dieron entonces una de las cámaras estaba en una grúa porque yo quería un plano cinital y yo lo que quería era que cuando pasaba el camión la cámara se movía y se acercaba a la protagonista un plano genial ¿no? genial el cámara puesto en la cámara y entonces los de la grúa no sabían manejarla y entonces claro yo estoy en los monitores viendo el plano digo acción y veo palmeras y hostia acción tío estoy corriendo y solo veo palmeras se llama Tito además de la cámara Tito coño ¿qué estás haciendo? que me bajen de aquí ¿le quiere decir a este tío? y yo decía pero díselo pero díselo en inglés digo pero si se lo digo en inglés que no puede que no puede entonces ya a este hombre le dejé ahí arriba y tardaron en bajarle y ya esa cámara le dije quédate fijo digo pero es que se mueven cuando dices acción creen que tienen que moverse y me mueven y yo digo no puede ser ¿cómo va a ser esto? entonces yo ya salí del monitor entre las muchas tomas que hicimos acción y veo a la cámara moviéndose para un lado y para otro y diciendo pues nada a tomar es decir ese es el tema ahí rodé mucho material y estuve estuve ocho meses montando la película hice aproximadamente para que os hagáis una idea 36 versiones de la película diferentes porque no son 36 versiones de que sea más larga más corta más no son 36 versiones diferentes entonces hay un punto en el que ya entras como como decía uno como boxeador noqueado ya no sabes muy bien ya llegas con dudas como la peor palabra ¿qué tal? ¿cómo lo ves? ¿te gusta? ¿qué tal? y ves uno que te dice una cosa otro que te dice otra otro que te dice llega un momento que es que estás realmente loco pero el tiempo lo marcan el día 2 de febrero se estrena la película hay que estrenar a los pero si es que me falta la mezcla me falta no sé qué me falta tal esto os estoy diciendo en plenas navidades es como no es que Disney que fue la distribuidora necesita la película el día 12 de tal porque tiene que hacer no sé cuántas copias porque si no hace las copias no llega a los cines entonces empieza como una especie de maquinaria como como un tsunami como una ola que empieza y tú te empiezas como a consumir con una cara de cada vez más y ya empiezas a ver mientras empiezan ya a verla los porque claro el cine es primero el que la produce pero luego hay una parte que es muy importante que es el que la exhibe o sea está el distribuidor en este caso Disney y luego está el exhibidor que son las salas las salas tienen películas que quieren poner las galaxias entonces si tú llegas con tu película tu película tiene que ser tremendamente atractiva para que ellos te la dejen tiempo en la sala y no es que sea a lo mejor la gente va a la sala pero ellos tienen compromisos con otras distribuidoras en este caso por suerte yo tenía Telecinco y tenía Disney porque Disney vio la película y le gustó pero si a Disney ve la película y no le gusta pues entonces te vas a otra distribuidora esa distribuidora no tiene tanta fuerza en las salas como fue todo tan precipitado yo recuerdo que estaba un poco angustiado porque yo no veía carteles en ningún lado y decían es que no están los carteles en Madrid yo no veo carteles no hay carteles y es que se equivocaron en el tiempo y en ese plazo pues en lugar de entrar pues dos semanas antes pues prácticamente lo pusieron la semana anterior del estreno entonces los nervios que tú pasas ese primer fin de semana que además sabes al día la gente entra en el cine que es una de las cosas más increíbles o sea que te dan el dato hay ocho personas viendo tu película te dicen ¿cuándo? ¿ocho? ¿no hay más? no, hay ocho solo dice no, en la sala en Kinépolis mi mujer que se hizo experta en ver las taquillas en Kinépolis está llena la sala la sesión de las cuatro está llena la sesión entonces al final la taquilla es muy importante tienes que cumplir una serie de expectativas y eso pues ahora pues estoy muy contento porque la película fue muy bien también estoy muy contento porque la verdad ayer fue muy bien espero que siga yendo bien porque al final las series tienen que funcionar en largo recorrido porque ahí está el efecto impacto publicitario pero luego las series tienen que tener seguir funcionando la competencia entre las cadenas en este caso concreto entre Antena 3 y Tele 5 es impresionante he trabajado para las dos cadenas y ahí es competencia tremenda o sea están peleando por el ser pero es que la clave del prime time para que os hagáis una idea es el momento más arriesgado de la televisión es donde ellos se juegan el mes o sea los directivos de las cadenas se juegan el mes en cada noche entonces claro cuando te dan la oportunidad de ser tú el director de una serie prime time te están dando el tesoro entonces tú eres el dueño del tesoro ellos están esperando que les devuelvas eso entonces una mala audiencia realmente es un drama o sea yo he vivido fracasos bastantes y eso llegar al plató al día siguiente porque además sabes que te quedas sin trabajo cuando la audiencia no ha funcionado es como ya empiezas a ver el revuelo las caras largas los actores tristes la gente no bueno sí hay un punto como de funeral como realmente cuando la audiencia funciona bueno aquello es la fiesta empieza ya todo a hay una alegría casi a veces hasta desbordante pero la realidad es que te la juegas muchísimo en cada audiencia todos los días por ejemplo el capítulo de ayer hay una cosa que se llama la curva la curva ellos todas las mañanas tú recibes lo que es la curva de la serie la serie es que tú empiezas en un determinado ser con un número de espectadores y entonces vas viendo minuto a minuto lo que pasa en la serie en cada instante en cada momento cuando entra la publicidad baja la curva si de repente la gente ha perdido el interés baja la curva puedes llegar a saber y se sabe las tramas que no funcionan puedes llegar a saber y se sabe los actores que no funcionan puedes saber perfectamente los directores que no funcionan porque de repente hay un capítulo que la gente desconecta y no sabes por qué entonces la sensación de estar siempre juzgado es constante entonces el nivel de nervios que vivimos las personas que nos dedicamos a esto es brutal es decir hacer cine es yo siempre digo es algo de altísimo riesgo primero te dan una cantidad de dinero esperan recaudar hay otro tipo de cine diferente que yo puse aquí que fue una película que me produje yo mismo que es la decisión de Julia en el festival de Orense que fue maravilloso es una película muy personal que yo la hice con medios la rodé en 11 días pero una película realmente en la que yo era el dueño absoluto del tiempo o sea no tenías que rendir cuentas pero eso que sería darle el mando al autor está bien que exista o sea yo estoy absolutamente de acuerdo que hay un determinado de cine que debe existir que es el cine de autor pero hay otro cine que tiene que estar sometido a las reglas de mercado a las reglas de lo que es ganar dinero porque el cine es un negocio la gran pelea se pone cuando lo artístico se pelea con el negocio por eso el título de aquí de la conferencia de esta que os estoy dando es que ahora gracias a las plataformas digitales hay una posibilidad de que muchos autores bueno estáis viendo ahora con la peste todas las series que está haciendo ahora Movistar le están dando realmente la llave al director contratan realmente Movistar proyectos que van ligados a una figura de un director están buscando una mirada yo soy partidario de la mirada a mi me encanta el cine me encanta el cine cuando me ha recogido un coche para llevarme al hotel y pasaba por un sitio que ahora no sé qué es pero aquí había un cine que yo iba con mi abuelo se llama el cine Avenida y yo me acuerdo de ver ahí Ben Hur recuerdo Ben Hur recuerdo el cine Sesteira que contaba a mi padre una anécdota que me encantaba mi padre en todas las comidas la contaba pero la voy a contar por homenaje a él decía que estaba el dueño del Sesteira que no sé quién era desesperado porque habían estrenado la caída del Imperio Romano y no entraba nadie ningún orenzano de esa época entraba a ver la caída del Imperio Romano y entonces estaba el hombre desesperado y le decía a mi padre es que no sé qué quieren no sé qué quieren ten espadas ten cabalos ten de todo ten amor y no viene nadie pero estaba el hombre absolutamente desesperado es que es real cuando los que hacemos las cosas queremos que el público le guste porque no hay cosa más bonita que compartir compartir lo que tú haces y cómo cada película es distinta a mí como espectador me pasa cada espectador siente las películas de una manera y es curioso las películas se sienten según tu estado de ánimo y el momento de tu vida en el que estés hay películas que te han maravillado que a lo mejor es mejor no volver a verlas porque las puedes destrozar y hay películas que te han parecido horribles que a lo mejor debes darle una oportunidad porque cómo sales del cine siempre dices qué tal te ha gustado este fin de semana me fui a ver una de McEnroe y Borg que me ha encantado y es es nostálgica te lleva a la final de estos dos tenistas está muy bien rodada a mí me ha encantado a mi hermano menos pero sin embargo yo me quedo con mi con mi con mi emoción entonces el cine es emoción y hay películas que sí que te cambian la vida a mí me han acompañado películas maravillosas Iñaki Mercero que es un realizador de televisión amigo su padre se ha muerto hace poco su otro hermano es Antonio Mercero que también he trabajado con él dijo una cosa que me pareció muy bonita que decía que su padre quería morirse viendo cantando bajo la lluvia probablemente una de las películas más hermosas del cine que cuenta el salto del sonoro como de repente el cine está en continuo continuo movimiento es increíble como todos como se va aprendiendo a rodar ahora hay un salto muy grande que antes se rodaban las películas en 35 milímetros 16 milímetros en formato celuloide y ahora se rueda en digital eso ha generado en los rodajes una algo tremendo antes era tan caro decir acción que había una concentración tremenda por parte del equipo cuando tú decías acción todo el mundo se mantenía en silencio móviles apagados bueno en aquella época tampoco había tanto móvil pero realmente era como era un rito rodar era un rito era una forma de hacer ahora rodar es otra cosa rodar ahora es muy inmediato el digital te permite rodar muchas tomas ruedas más para montaje o sea el control que tenías que tener antes como yo cuando hice los primeros cortos que los hice en 35 la primera película que hice la rodada en 35 cuando tú montabas en moviola tú no veías lo que es un encadenado de imagen o sea tú tenías que pintar con un lápiz graso y tú tenías que ver imaginar imaginar cuánto iba a durar era muy importante el técnico el montador que te decía ahora vamos a hacer esto para que esto encadene con esto y esto se va ahora lo ves mi hijo con un móvil te hace una película que hacen estos musicales que hacen así y se hace el montaje ve el encadenado en directo y eso ha cambiado también un poco la forma de narrar creo que ahora se rueda con muchos planos hay un el lenguaje televisivo que yo he hecho mucho cuando ruedo en cine tengo que evitar rodar como en televisión porque el cine necesita menos información a nivel de montaje puedes rodar de una forma mucho más sencilla y puedes llegar puedes mantener el plano partes de la idea de que el cine se sigue manteniendo como ritual tú entras en una sala se apagan las luces y lo único que tienes es el silencio de la sala con el público que es muy muy curioso como como dicen los actores de teatro que tú sientes el público cuando tú pones tu película en distintos públicos sientes el público sientes las toses sientes las respiraciones sientes si la sala está llena sientes si está gustando sientes absolutamente todo y eso me parece que que el cine por eso yo soy un defensor tremendo del cine el cine para mí es es lo soñado es invitar a alguien que viva contigo una experiencia única en un lugar único ahora con las televisiones tan grandes prácticamente tenemos cine en casa pero no es igual lo bueno que tiene ahora la televisión es que está permitiendo a creadores rodar sin límite por eso estas maravillosas series que hay en HBO como ruedan que medios tienen que maravilla como de repente mi hijo ahora se ha enganchado a Lost a Perdidos y está fascinado y me decía papá como acaba como acaba aguanta aguanta que voy por la tercera quedan tres todavía aguanta es decir pero me encanta verle tan fascinado sin embargo no le veo tan fascinado por ir al cine es curioso tal vez la gente que somos más mayores estamos más fascinados por el cine que es algo que sin querer creo que se está muriendo porque no el cine existe pero ya empieza a ser algo como nostálgico lo que nunca va a dejar de existir es contar historias emocionar a las personas lo cuentes como lo cuentes al final es como yo siempre digo un libreto un guión y unos actores eso es lo primero es el guión tienes que tener un buen guión un guión que emocione un guión que te cuente algo luego buenos actores que sepan interpretar ese guión luego en tercer lugar un buen director que sepa sacar de ese guión y esos actores lo mejor y un buen productor que haya creído en toda esta gente para que el proyecto salga pero si no hay un buen guión no hay buena película nunca puede ser un buen guión y unos actores flojos y la película puede ser buena pero si no hay un buen guión no hay algo que realmente te cuente no tienes nada las series de televisión lo habéis sufrido mucho supongo las alargan a mi me encanta arrancar las series pero por qué porque es que luego veo que se traicionan a los personajes sabes has arrancado una serie y llegas luego más tarde y ves al actor de turno diciendo es que yo ya no soy es que yo a mí me marcaron y ahora resulta que soy el asesino y a mí nadie me ha dicho que yo era el asesino porque tal y ves al pobre guionista diciendo que no eras el asesino me lo he inventado ayer para que entonces claro el otro que ha hecho como ellos dicen la línea de pensamiento un actor marca claro un actor dice yo que yo entro aquí si yo quiero interpretar la escena que estoy haciendo ahora mismo ¿de dónde vengo? claro yo vengo ahora estoy preparando una serie estoy como un estrés de carajo vengo aquí me monto en un tren estoy trabajando he estado planificando en el tren de repente una señora que iba hablando a voz en grito y digo esta señora pero al final tú estás ahí como estás como en tu mundo llegas aquí y digo ¿qué les voy a contar? yo al final digo pues ¿qué les voy a contar? pues lo que yo vivo es decir yo creo que que ser director de cine es un privilegio es un sueño que yo tuve desde niño más lo tuve aquí en Orense con amigos que tenía aquí que algunos están ahí al fondo que estoy viendo el primer corto que rodé yo aquí lo rodé aquí con mis hermanos y con un chico que se llama Manuel en el puente me acuerdo perfectamente se bajaba de un coche que teníamos y se bajaba en el puente y no sé qué creo que era un detective no sé qué carajo y luego yo llegaba a casa y digo ¿qué hago con esto? yo qué sé yo qué sé me miraba libros y decía a ver el salto de eje el salto de eje no sabía qué era el salto de eje yo les he explicado a mis hermanos mira el salto de eje significa que si yo pongo la cámara aquí tú estás tú estás a la derecha y tú estás a la izquierda si la pongo aquí estás al revés y mi hermana decía ya digo pues significa que si yo monto en la pantalla saltáis los personajes ay voy 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 estás tonto mi hermana dice Tito estás tonto tal que fue venga tal lo voy a hacer mira te robaba pum y montaba el salto de eje dice ¿ves? dice va tontería digo esto es un salto de eje pues esto es un salto de eje vale y para qué vale no pero ya les ya ya viene tal el pesado yo llegaba allí oye ahora vamos a hacer el salto de eje en una mesa que la cosa se lía ¿sabes? porque hay varios ejes de acción mis hermanos decían este es esta entonces mira como somos cinco entonces tú tienes un eje de acción conmigo ¿no? y tú tienes un eje de acción con él y con él pero yo tengo eje de acción con él con él entonces cuando se multiplican los ejes es muy difícil de ¿entiendes? si me salto el eje pierdo al espectador entonces mi hermana dice Tito estás loco esto no vale para nada dice ¿tú para qué quieres hacer esto? es que es así las películas se hacen así y se hacen de esa manera y es que es que no os podéis imaginar en los rodajes una mirada equivocada lo que significa cuando de repente estás en montaje y te dice el montador te ha saltado el eje dice igual tío no saltamos el eje hombre a ver no saltamos el eje se puede montar perfectamente o sea entras por ahí te mete recurso sáltate el eje pero en el momento clave está mirando para allá ¿sabes? es como si yo quiero te voy a matar y digo te voy a matar y la gente dice hostia que está mirando para allá digo pero ¿por qué mirar para allá? yo qué sé eso no pasa nada hasta que de repente se lo pones al productor y va a ver el capítulo oye la escena que tal ya verás ya verás acción te voy a matar y dice el productor eh para un momento ¿qué ha pasado ahí? no bueno es una cosa narrativa joder esto está mal hecho no no es que esto es decir al final tienes que tener control técnico para eso hay gente muy buena que puedes evitar pero pasa pasa muchas veces o la sensación que esto pasa mucho en un rodaje que siempre que me pasa yo lo cambio es cuando hay un aplauso en rodaje por un actor tienes que hacer la toma otra vez seguro cuando estás en rodaje un actor ahí en pleno tal acción el actor se mueve el mundo perfecto todo espectacular y para gente joder es tan bueno que aplauden hostia actores haz otra toma porque esa toma es teatral totalmente cuando la ves en montaje está exagerado pero a veces pasa que tú también estás como imbuido por la magia de ese momento y la consideras la mejor y dices a la script la script es una chica que hay a tu lado que dice las tomas buenas toma buena y tú dices la buena no me vale solo la primera frase nos quedamos con la otra que estaba mejor y ahora esto lo para dile al montador que tal que no se le ocurra montar esto que está fatal cosas así de repente a veces te dejas llevar por la emoción y ves un plan y dices acción perfecto buenísimo llegas al montaje como un señor que la secuencia era de ayer te da el montador y dices ¿cuál? ¿cuál? coño te ha pasado la torna es un desastre que la he quitado que la he quitado pues si es lo mejor que hemos robado pues la he quitado mejoras venga ya ponmela ahora mismo a ver ponla ya ponla ya te ha pasado pero esta no es si si esta es la buena que no que no esta no es la buena como va a ser la buena que si que si que esta es la buena ponla otra vez anda ya lo ves horrible ponla de antes a veces que me he equivocado de número la de antes ya no ha pasado es decir una de las claves de un director es que no debes perder la distancia y eso es muy difícil de hacer yo siempre que estoy rodando digo si yo tuviera la cabeza que tengo cuando estoy en montaje porque en montaje ves todos los fallos que has cometido uno tras otro sin embargo en rodaje no lo ves el rodaje como que te anula que te lleva a un lugar y te parecen cosas mucho mejores de lo que son y eso a veces siempre pasa en cine a ti te ha pasado y en televisión estás rodando televisión esto es super estamos haciendo todo el mundo vaya plano cines total yo digo bueno ya empezamos mal 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 porque al final todo a esa especie como de sobre tal cuando lo ves y vuelves a la realidad y aparece uno y lo ponen en la tele porque tú has visto el capítulo como yo vi el capítulo ayer de la verdad no tiene nada que ver bueno habían pasado dos años por tanto no me acordaba la mitad de las cosas pero la realidad ya no era por el tiempo es que el efecto que tú tienes cuando ves la serie en directo es algo inimaginable es todo es largo todo es corto todo es diferente todo lo quieres cambiar y dices pero bueno esto está mal te empiezas a poner pálido como que esta música como que yo puse esa música pero esto está horrible como suena tan alto pero de repente la percepción que tienes cuando ves el capítulo en directo y compartido con tu familia y sabiendo que esa noche al día siguiente vas a recibir la nota que además a las siete y media de la mañana te mandan el como ha venido hoy te viene la nota y te van diciendo minuto a minuto lo que ha pasado que en este caso fue muy bien porque empezó en un 10 y acabó en un 23 y entonces la media pues eso es la curva ascendente eso quiere decir que la gente según se queda o sea la clave es se quedan a ver la serie cuando ves una curva descendente que empieza muy bien pero baja y no tiene pico hacia arriba eso al día siguiente en las reuniones ejecutivas es un drama es un drama serio es como la curva ha sido descendente esto vamos a bajar dos puntos el capítulo siguiente y ahí está bueno es que me he puesto a hablar yo puedo seguir aquí pues nada ahora si alguien quiere hacer preguntas es el momento a ver a ver dime si si Pues mira, te voy a decir, el caso de Fariña es especial, pero bueno, hay una de las cosas que se hacen cuando se ve el ser por la mañana, te lo dicen también por comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco son muy duros de roer, o sea que hay determinados lugares que las audiencias bajan mucho. A veces funciona en Madrid y no funciona en Barcelona. En el caso concreto de Fariña, que me parece una serie magnífica, esa es la realidad, además la ha hecho un amigo, Carlos Eves y Bambú, y además creo que han puesto a Galicia, han hablado de Galicia, bueno, han hablado del narcotráfico, da igual, pero realmente yo creo que se ha puesto en valor varias cosas. Primero, la cantidad de buenos actores gallegos que hay, cosa que eso ha llamado mucho la atención dentro de la profesión. La belleza que tiene Galicia para rodar, es decir, Galicia creo que tiene unos paisajes realmente maravillosos y luego han hecho una cosa muy valiente, que no sé cómo lo han conseguido, pero no lo han conseguido, que es el rodar en Anamórfico. Anamórfico es que ha permitido rodar en un formato panorámico maravilloso y han sido valientes. Ahí en este caso yo creo que Antena 3 han apostado fuerte, la serie era arriesgada, pero Bambú es una productora que funciona muy bien, les ha dado muchísimos éxitos y en este caso concreto, Carlos Eves, que es amigo, me llamó curiosamente para hablar de la serie y me dijo que estaban muy contentos, él y el otro director, que estaban muy contentos por el planteamiento muy cinematográfico que estaban haciendo. También hay una apuesta por el gallego, es decir, la serie tiene un tono claramente gallego y eso es lo que ha generado fuera de Galicia una reacción más negativa, pero es una cuestión del acento. Curiosamente hay algo que está generando un poco de lío, la peste ha pasado exactamente igual, la peste se ha rodado en Andalucía, los actores han sido, la mayoría de la gente no ha entendido la peste, ha sido muy criticada, hay una polémica de si el sonido estaba mal mezclado, que la gente realmente no entendía un montón de frases, que se perdían y eso cuando un espectador se pierde, se va, es increíble. Si hay algo que el espectador no entiende, el 80% medio del público se va. Luego, el hecho de haber rodado en un formato panorámico también genera problemas, porque hay gente que ve las dos franjas negras y cree que se le ha estropeado la tele. Son cosas un poco, parecen tonterías, pero no lo son. Y entonces eso, claro, te dicen, oye, en mi casa, oye, que nos estás dando por tontos, o que no, 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 no. Pero es que pensar que la tele la ve todo el mundo. Una televisión generalista es eso, son millones de personas de muy difíciles, tienes que tener un, o sea, lo que es el target es tan amplio que de repente es muy difícil conseguir audiencia. La razón de fondo es esa. Ahora, la calidad de la serie es incuestionable y aparte creo que es una maravilla cómo la han hecho y el impacto que ha tenido también la novela, se han arriesgado, han hablado de personajes reales y eso ha generado, yo creo que ha tenido un buen impacto mediático, que eso también tiene mucho valor, porque a veces no solo hay que buscar la audiencia, sino el impacto mediático. Y el impacto mediático Antena 3 lo ha sabido jugar muy bien y esto yo creo que es salva razón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Es buen amigo además y mucho talento además. Tenéis que ver su cortometraje Vida que es emocionante. No sé si lo habéis visto, pero es maravilloso. Pues estoy preparando, estoy preparando y uno de ellos es con Rubén, o sea que espero que tengamos suerte de poder hacer algo aquí, porque es lo que os decía, Galicia tiene historias, paisaje, tiene muchas cosas que contar. A mí una de las cosas que me fascina de Galicia es la literatura que tiene. Yo hace años hice aquí un documental sobre Ansel Folle, maravilloso Don Lugo, Vicente Risco. Es decir, hay un montón de... La literatura gallega es una literatura realmente enorme. Hay cantidad de historias que se pueden contar y contar muy bien. Yo creo que los... Ya me pongo un poco como gallego, un gallego que no habla gallego, un desastre. Pero es como que en Galicia no hay que tener complejo. Yo creo que hay un poco de complejo en Galicia. Y en Galicia yo el talento... Mi script es gallega. En Galicia hay una cantidad de gente impresionante a nivel técnico, que estábamos hablando, de talento, de ganas de hacer. Hay que perder ese complejo. Hay cantidad de historias que se pueden contar aquí. Hay paisaje, está el mar, está la montaña, está la magia, está... Es decir, el mundo celta. O sea, ¿tenemos que comprar Juego de Tronos cuando Juego de Tronos lo tenemos aquí? Y... Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no recurrimos a ser valientes? Es cierto que el cine es caro, todo es caro, pero desde mi punto de vista Galicia tiene un potencial tremendo para contar historias maravillosas para el mundo. Eso sería casi una frase de mi padre, ¿no? Realmente creo que se pueden contar grandes historias aquí. Historias de personajes grandes, pequeñas. En Orense es un sitio espectacular para contar historias. Orense. Pero te vas a Galicia, pero te vas a Coruña, pero te vas a Lugo. Y simplemente recurriendo a la literatura maravillosa que aquí hay, se pueden hacer infinidades de historias. Hay que perder el miedo. Sería una cosa que yo le diría a los gallegos. No tener miedo, porque el talento está. Y, bueno, me he enterado hoy que hay el festival de cine que no se sabe si va a seguir o no seguir. No hay que perder. Galicia tiene que ser un referente, ¿no? Bien, ella. Que yo creo que el festival de cine debe seguir existiendo. ¿Por qué? Porque Galicia, Orense... Mira, yo soy orenzano. Y aunque no hable gallego, me siento muy orenzano. Pero mucho. Amo esta tierra profundamente. Mis padres están enterrados aquí. Yo quiero estar enterrado aquí. Yo quiero estar aquí. Lo hago mucho con mis hermanos. Orense es muy cercano. Mi hermano, Lalo, bueno, que aquí... Que yo qué sé. Hay tanta gente. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces nos olvidamos de poner a Orense en el lugar que le corresponde? La mayoría de la gente que conozco, Orense es una ciudad de paso. Dicen, yo soy de Orense. Yo es que no la vi, es una del puente. Digo, tú no te has parado en Orense. Tiene de las mejores zonas antiguas de Galicia. Tiene el puente viejo, que es una de las más bellas que hay. Pero, ¿qué estáis haciendo? Por favor, no te pierdas, Orense. Orense necesita ser un centro de cultura. Un centro que la gente venga aquí. Aquí ha habido en Galicia grandes pintores. Pintores, literatos, cineastas. Por favor, había un cineasta, ahora no me acuerdo el nombre, que hizo siempre Sonsa, Rubén, tú te acordarás de él, se llamaba Chano Piñeiro, que hizo un corto que se llamaba Mamá Asunción, maravilloso, que luego era farmacéutico, que compró. O sea, que realmente hay que luchar porque Galicia se ponga donde tiene que estar. Por eso me alegro de Jariña. El festival debería seguir, hay que seguir creyendo en la cultura. Una de las cosas que a mí más me preocupa es, hablando ya en concreto de mi hijo, leen poco, la cultura la ven ajena. Tenemos que acercar la cultura a la gente, tenemos que generar esa inquietud. Esa inquietud de amar las cosas, de ir a ver una exposición, de emocionarte con un cuadro, de leer una novela, de leer un libro, de leer poesía, de ver una fotografía, de ver paisaje. Eso es la emoción de todo. Yo me he hecho cineasta porque soy un loco por aprender, por ver, por sentir. Eso es lo más bonito. Tú te pierdes en el Museo del Prado, que a mi mamá me acaban de ofrecer un proyecto probable de hacer un documental en el Prado. Estoy loco porque me salga. Simplemente por vivir esa experiencia, estar cerca a solas. Me acuerdo que hice un documental sobre el Garnica y de los momentos más mágicos que he vivido en mi vida es estar yo con el cuadro, yo solo y el cuadro. Recuerdo algo emocionante, era como el cuadro me hablaba. Pero ese Garnica era cuando lo trasladaron del Casón del Buen Retiro al Reina Sofía. Y yo estaba haciendo un documental en la Agencia EFE que éramos testigos de que ese cuadro no lo podía tocar nadie. Y recuerdo que estaba un guarda jurado y yo, y el cuadro. Es un privilegio sentir cuando uno siente de repente la poesía. La poesía, leer poesía, ir a ver danza, ir a entender. Y para eso hay que apoyar la cultura. Si nos olvidamos de la cultura y un festival de cine es cultura. Porque la gente que viene aquí, los cineastas que vienen aquí, los guionistas, los actores, tienen historias que contar, historias que compartir. Es decir, no hay cosa mejor para un cineasta que compartir su película. Cuando uno comparte su película con la gente, aprende. Es una especie de diálogo. Si ese diálogo desaparece, no siempre estás cerca del público. Tú no puedes salir a un cine, por muy lleno que esté, aunque haya noche, y ver si le ha gustado la película. Que muchos cineastas lo hacen. Es decir, te metes en un cine anónimamente para ver cómo siente la película la gente. El guionista Jorge de Rica, por ejemplo, que es el que ha hecho conmigo el cuaderno de Sara, pero es más conocido por todas las películas que ha hecho con Alex de la Iglesia. Una de sus cosas es que se mete en los cines para ver si su comedia funciona. Él me dijo, he ido y esta va a funcionar. La gente se ha reído mucho y se ha reído en sitios que yo no me esperaba. Y eso es como un aprendizaje. Cuando tú compartes, de repente en ese compartir se aprende. Por eso, bueno, yo si mi voz es vale valgo, abogo porque el festival de cine sigue existiendo. Es que lo he leído hoy en el periódico cuando estaba viendo el artículo y creo que Orense necesita festivales de cine y muchas más cosas para que la gente descubra la maravilla que tenemos aquí. Hablaba con Rubén en Madrid un día, en el Hotel Emperador, la cantidad de paisaje maravilloso que tiene Orense desconocido. Me enseñó unas fotos de un pueblo que me enseñaste a Sermitas. Visualmente me enseñó ese... Yo digo, pero este plan hay que rodar, esto hay que hacerlo. Voy a ver esto que me has regalado. Aquí hay... Es decir, localizaciones, espacios. Vienen los americanos a rodar a España. ¿Y qué hacemos nosotros? Y ya no siempre es el dinero. Pero a veces es una buena historia, dos buenos actores y un buen paisaje. Y lo tienes todo. En fin. No, hay una pregunta. Ay, perdón. No sé qué decirte ahí. Yo en la inocencia no creo. No, yo personalmente creo que nuestra profesión no tiene nada de inocente. Nosotros somos manipuladores natos. O sea, un cineasta es un manipulador. Manipulador en el buen sentido o en el mal sentido. Pero realmente cuando tú ruedas estás intentando manipular una emoción o una información. Pero eso está claro que la inocencia no existe nunca. ¿Puedo comentar algo sobre el documental que es de Norma? Sí, mira, ese es de los trabajos más bonitos que he hecho en mi vida. Este es un documental que me encarga Elena Ochoa. Bueno, casualmente me llega el documental a través de Elena, que es Orensana también. Pero me llega porque ellos tenían una empresa que se llama Ivory Press, que siguen teniendo, que se dedica al mundo de la fotografía y al mundo del arte. Y entonces ellos sacaron una revista que se llama C-Fotomagazine y el que llevaba la revista es un realizador amigo mío que habíamos hecho juntos. Entre otras cosas, yo además de cosas de televisión y cine, he hecho muchísimos documentales y muchísimos museos. Hubo una época que para darme la vida he hecho muchísimos museos. Y eso ha sido también muy bonito. Recuerdo uno que hice del Museo del Caballo en Jerez, espectacular y maravilloso. Entonces, el hecho de hacer museos también, toda la parte audiovisual me ayudó mucho y la hice con este hombre, en este caso. Entonces, este hombre se puso a trabajar con Elena Ochoa y es lo que yo siempre digo, que en este trabajo tienes que apostar siempre por adelantado. Si no apostas por adelantado, nadie te va a llamar. Entonces, mi amigo me llamó una tarde y me dijo, oye, que vamos a sacar una revista, que tal, a ver, que nos hagas un vídeo de estos que tú haces, que te salen muy bien de promoción y tal. Digo, ¿quién es? Elena Ochoa. Digo, hostia, pues allá hay pasta, ¿no? Digo, ya entra. Dice, no, no tenemos ni un duro. Digo, vamos a ver. Como que no. Tito. No, bueno, yo me llamo a Tito todo el mundo. No tenemos ni un duro, no, tío. Tienes que robarlo porque... Digo, joder. ¿Y qué va esto? Mira, esta revista, me enseñó la revista. Digo, pues, ¿qué hago con esto? Digo, lo que quieras. Mira, lo que quieras, pero esto, el lunes tenemos un... Digo, o sea, encima con prisas. Entonces, yo dije, mira, mira. Entonces, llamé a un amigo mío, director de foto, que fue el director de foto luego de Foster, el documental. Dice, oye, ¿qué hacemos con esto? Dije, pues mira, a mí... Es una revista de fotografía. Es una historia que, o sea, antiguamente cuando las fotos se revelaban, y me acuerdo que esto pasaba en la región, el revelado de las fotos era a través de agua. O sea, tú hacías distintos baños y tú veías cómo, que era un momento muy mágico, cómo la foto tomaba vida. Pero la vida, la primera vez que veías tu foto, la veías movida. Y eso me parecía mal. Digo, nunca veías una foto bien. O sea, la veías cuando la sacabas y la colgabas en el sitio para que se secara. Era cuando la foto se acababa fijando. Y yo dije, ¿y si rodamos toda la revista reflejada en agua? Como si fuera, como nace la revista, lo que hacemos... ¿Cómo lo hacemos? Lo que sé, lo cogemos. Entonces, al final, cogimos un cubo, pusimos todo negro, cogimos agua y cogimos toda la revista, y la rodamos reflejada, toda la revista, en agua. De tal manera que todos los planos que hacíamos, estaban como moviéndose. Era casi, era como si hipnótico. Pues cogí, cogí el montaje, que fue, pues eran 20 minutos de montaje. Y yo lo que pretendía era que la gente, al ver el vídeo, como que entrara un poco en un nirvana extraño. Entonces, llamé a un músico y dije, mira, quiero que la gente se hipnotice al ver esto. Entonces, eran imágenes bellísimas, porque cuando ruedas algo reflejado que se mueve, era bellísimo. Y entonces, el agua encadenada sobre sí misma, genera colores maravillosos. Y aquel vídeo era hipnótico. Se lo doy a mi amigo, y él, toma, no sé si te va a pasar a ver para algo, pero yo me lo he pasado bomba haciéndolo. Lo puso, se quedó fascinado. Dijo, esto es impresionante. Hicieron una presentación, y recuerdo que me presentó Elena Ochoa, que yo hasta eso la conocía. Mira, este es el que ha hecho el vídeo. Oye, que me ha encantado el vídeo este, enhorabuena. Y había uno del país allá al lado, me acuerdo. Estaba hipnotizado con el efecto este. Estaba el hombre así. Dijo, esto es impresionante. Esto es un vídeo arte. Digo, ¿quién lo ha hecho? Yo lo he hecho yo. Dice, ¿lo has hecho tú? Dice, no, mejor. Tío, esto es impresionante. Ahí queda la cosa. Pasan dos años, dos o tres, y mi amigo este me llama y me dice, oye, Tito, tal, que te quiero proponer algo. Le digo otra vez el vídeo ese. Dice, no, no, tío, es que ese vídeo quedó espectacular, joder, no sé cuánto. Y digo, ya, ya. Y que si quieres hacer un documental de Norman Foster. Digo, Norman Foster. Digo, sí, sí, mira, él me lo vendió del carajo. Vas a viajar por todo el mundo, tiene obra en tal, en Pekín, tal. Digo, hostia. Digo, y mira, tampoco te voy a engañar. Está Riddle Scott propuesto. Digo, ah, bien. Bueno, no sé si llegará, pero bueno, Riddle Scott. Dice, otro director, Neil Jordan, que es ahí y tal, y tú. Digo, a ver, y por ejemplo, tú estás tonto. Vamos a ver. O sea, no, pero es que Riddle Scott no tiene fechas y tal, y Elena quiere rodarlo ya. Y yo digo, pero, tío, qué cosas más raras, tío. Yo es que además de arquitectura no sé nada. O sea, joder, macho, pues está Norman abajo. Digo, ¿cómo abajo? Está abajo. Digo, tienes que contarle algo. Digo, pero ¿cómo que está abajo? Sí, sí, que está, que vive abajo y que le tengo que decir que eres tú el del documental. Digo, pero, macho, pero no está Riddle Scott ahí, ya, metido. No, el caso es que me baja, me presenta Norman y la primera vez que vengo a Norman alucino porque estaba colorando un cuadro y, hola, hola, y estaba midiendo la altura del cuadro y tardó un montón en colocar las, con una precisión casi de, yo dije, madre, digo, este es un, pues este es muy, este es un pejigueras que dice, no, tío, ya, 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 ya verás, Norman es Norman. Y entonces, bueno, finalmente me ofrecieron el proyecto. Y yo, en un ataque de sinceridad a esos que tengo, le digo que sí, me meto en el tal, me ofrecen una serie muy potente para arrancar y entonces digo, ficción, documental, digo, nah, me voy a la ficción, me voy a seguir mi instinto, me voy a la arquitectura, no tengo ni idea y, mira, le digo al productor, oye, mira, que no, que no lo hago, que no vas a hacer el documental, que no, pero si vas a viajar por el mundo, tío, ¿qué es Norman? Oye, pero es que yo no sé nada de arquitectura, tú me entiendes, es que me voy a meter en un lío que no merece la pena, personalmente, creo que no, y le digo que no. Y entonces, pasaron las navidades y yo ya en casa, mi mujer me empezó a ver raro, ¿qué te pasa? Le digo, que me he colado, me he colado, me he colado, tenía que haber hecho, tenía que haber hecho el documental de Norman, les he dicho que no, es que estoy arrepentido, pues llámales, joder, y diles que quieres, digo, van a parecer que soy un loco, pero no es tu amigo, el que sí, ya, ya, le llamo y me dice, Tito, ya las tardes, se lo acabamos de ofrecer a otro director, que además es maravilloso, un director inglés, que ha hecho un libro maravilloso que se llama La arquitectura de la felicidad, que si no lo habéis leído, el gran nombre no me sale, joder, bueno, se llama La arquitectura de la felicidad, que es un libro que yo leí y dije, este es el que va a dirigir el documental, pues este tío es un genio, o sea, un tío que sabe de arquitectura, que sabe, digo, pues yo ya, dije, bueno, me he retirado, pero ese en el último momento se cayó, y recuerdo en un italiano comiendo en Madrid con este, me dijo, si quieres, lo haces, y le dije, venga, a por ello, y fue, y ahora ya retomo, fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque, era, es un documental poético, tuve la oportunidad de rodar, el rodaje fue prácticamente cerca de dos años de rodaje, no seguido, sino salteado, en distintas partes del mundo, el documental lo confirmo, porque hubo una parte que, que era una parte más documental, que yo quería tener a Norman siguiéndole su vida frenética todo el rato para tener esa parte de él conmigo, pero la parte que más me emocionaba a mí era cómo retratar la arquitectura, entonces me di cuenta estudiando a Norman, yo me di cuenta que tenía tres pasiones que me fascinaron, y era, él no le gustaba hablar nada de su vida privada, pero él siempre que hablaba, hablaba dibujando, entonces él siempre lleva unos cuadernos negros y siempre que habla contigo, en paralelo, dibuja, todo lo que dice lo traslada a un dibujo, y eso, dije, ostras, esto me parece como interesante, otra pasión que tiene es volar, porque él lo que quería era ser piloto de avión, y era su sueño, no era ser arquitecto, era ser piloto, y la siguiente pasión le viene, que es el deporte, él a los 47 años tiene un ataque al corazón, el médico le dice que está muy mal, que tiene un estrés tremendo, que está muy machacado, y que si no hace deporte va a vivir muy poco, que a los 60 años no llega, con ese ritmo frenético, entonces Norman, que es como una cabeza privilegiada, se puso a montar en bicicleta, y a hacer esquí de fondo, y él hace un esquí de fondo en nieve, que es como empieza realmente la película, que es uno de los momentos más felices de él en cada año, y es durísimo, ese esquí de fondo, entonces, de repente dije, vale, ya he encontrado un camino para retratar a este personaje, retratarle desde tres lados, desde la pasión de volar, desde la pasión de dibujar, y desde la pasión del deporte, y entonces, luego me quedaba cómo enfocar los edificios, entonces, los traté como actores, cada edificio, hice un viaje con el director de fotografía, Valentín Álvarez, y entonces, me acuerdo en Nueva York, en un edificio suyo, y no me decía nada del edificio, y entonces, yo que soy muy de libretas, como Norman, no me dice nada del edificio, no me transmite nada, me transmite frialdad, me genera incomodidad, me emociona, me, tiene uno en Hong Kong, que es probablemente una de sus obras maestras, y llegas a Hong Kong, y sentir, fui apuntando en un cuaderno lo que sentía que era el edificio, y luego, lo que pretendía era rodar ese sentimiento que yo había escrito, el puente de Millón, que es uno de los puentes más grandes del mundo, para que os hagáis una idea, la parte, de la altura que tiene cabe la torre Eiffel debajo, y es una obra de ingeniería espectacular, esa forma de rodarlo, yo quería generar el vértigo a la hora de rodarlo, entonces, el planteamiento fue rodarlo con un helicóptero, sentir en cada momento como si estuvieras a punto de caerte, como si tuvieras la sensación de caída, era de, vamos a rodar, ¿cómo te caes? ¿Cómo sientes ese momento de que pierdes el equilibrio, estás a punto de caer a un gran abismo? Entonces, bueno, son conceptos muy poéticos que me hizo hacer un documental realmente maravilloso, que luego se lo puse a Norman y a Elena, les gustó mucho, por suerte, tuvimos, no fue el primer montaje como suele ocurrir, pero a Norman le emocionó mucho cómo robamos su arquitectura, y una de las cosas que yo creo que acertaron es que eligieron a alguien que no sabía de arquitectura, porque la mayoría de los vídeos que yo veía de arquitectura son vídeos muy técnicos, además, cuando tú entras en donde trabajan, tienen el edificio con los ordenadores visto desde todos los ángulos, entonces, claro, tienen tan sobreinformación sobre el propio edificio, pero no tienen, les faltaba una mirada, que era la mirada poética, y la mirada poética es la que te hace sentir un edificio de otra manera, ahí fue muy importante el músico, se llama Joan Valén, al principio iba a ser Alberto Iglesias, pero por temas de calendario no pudo hacerlo, es un músico que me encanta, trabaja con Almodóvar y en tantos, es maravilloso, recuerdo que vi el documental conmigo y me dijo, voy a, quiero grabar un gong que solo está, existe, y yo decía, madre mía, qué maravilla va a hacer esto, luego finalmente no pudo hacerlo, me dio una rabia tremenda, pero vino Joan Valén y entonces Joan Valén llegó, vio el documental, se enamoró y me dijo, tengo una música perfecta para el momento del puente, la tengo aquí, ¿la quieres escuchar? Digo, como tienes una música ya hecha, dice, es una música que yo la tengo hecha, no la he utilizado nunca, pero viendo esta imagen la veo con, mira lo que pasa. Bueno, no sé si no habéis visto ese documental, creo que es uno de los documentales más hermosos, está considerado como uno de los diez mejores documentales de la arquitectura en el mundo, es un documental realmente hermoso y recuerdo que, claro, éramos gallegos haciendo un documental de ingleses, que la cosa tiene su, la valentía de Leona Ochoa fue tremenda porque ella decía somos españoles haciendo, mi marido es Norman Foster pero tiene un equipo español y eso para el equipo de Norman no le sentaba muy bien, que, ¿por qué no había venido River Scott o por qué no había un director inglés de pro para hacer eso? y fue muy bonito el día que el estreno se estrenó en el Festival de Berlín era un día muy mágico además una especie de sala como yo os decía maravillosa habéis visto Malditos Bastardos una película de este hombre de Tarantino el final de la película es en un teatro pues en ese teatro fue donde se estrenó entonces era de repente había una parte como mítica de estar allí y recuerdo a los arquitectos de Norman que estaban en la parte delante llorando viendo el documental y agradeciéndome al final del documental que hubiera retratado su trabajo de esa manera tan poética eso es cuando como director te sientes realmente feliz y dices bueno he hecho algo que va a quedar ahí es un documental que siempre me vuelve lo han puesto hace poco en la segunda cadena una amiga mía que no sabía que yo lo había hecho estábamos tenando y empezó a hablar del documental y dices que he visto una cosa que no tengo que hablar y tal y de repente mis amigos que lo sabían pero si lo ha hecho él ¿cómo lo vas a hacer tú? si es de Norman Foster pues lo he hecho yo no sé muy bonito si no lo habéis visto os lo recomiendo bueno pues muchísimas gracias y de verdad muchísimas gracias Norberto porque creo que como tu documental nos has hipnotizado a todos podríamos seguir aquí toda la noche escuchándote muchas gracias por su asistencia y le esperamos mañana en el próximo saludo aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!